La cartelera viene recargada con más opciones para que no dejes de ir al cine. ¿Qué vemos hoy? Bruce Willis y el chico de moda Joseph Gordon-Levitt estarán juntos en Asesino del Futuro, una lavada cinta criminal en la que ambos serán la misma persona. Pero si lo que buscas es una cinta un tanto más terrorífica, pues ya se estrenó La Cabaña del Terror, donde un grupo de amigos que han decidido escapar de la rutina y pasarla de lo lindo en una alejada cabaña, verán cómo han caído como moscas en una sádica trampa. Ojo para las chicas que la cinta está protagonizada por Grace Hemsworth. Quienes han seguido la carrera de Miley Cyrus seguro se volcarán a los cines para poder verla en su último proyecto titulado Casi 18, donde será una joven inmersa en los conflictos y alegrías del primer amor y su complicada relación con su atractiva madre, interpretada por Demi Moore. Además, el toque cómico viene de este Chile con Dios me libre, en la que seguiremos a dos primos que se unen para formar su propia secta religiosa para aprovecharse de los incautos. Al que le caiga el guante. Por su parte, el público arequipeño podrá asistir a los cines para ver Ana de Los Ángeles, cinta donde seguiremos a esta virtuosa beata ambientada en una arequipa del siglo XVII. ¡No te la pierdas! Otra que también hace reír, pero con su cuota de romanticismo, es Eternamente Comprometidos, donde el compromiso de Jason Segel y Emily Blunt se hace realmente eterno. Un peliculón que continúa en las salas es Curvas de la Vida. Y es que además de la calidad interpretativa de Clint Eastwood, Amy Adams y Justin Timberlake, la historia es conmovedora, realmente imperdible. La semana pasada, la favorita de los más pequeños sin duda fue El Origen de los Guardianes, una cinta que alimentará su inocencia muy rescatable en estos días y que los mantendrá pegadísimos con una excelente historia y una tremenda animación en 3D. Si no la has ido a ver todavía, tienes opción de darte una vuelta por el cine para que revivas la inmortal, El Padrino, una de las mejores películas de todos los tiempos, remasterizada para la actualidad. Finalmente, a los lobos y vampiros que ya se despiden de las carteleras para siempre, en Amanecer Parte 2, los acompañan dos que están en contadita sal. Primero, tenemos Buscando un amigo para el fin del mundo, adecuada para los que buscan una fina tragicomedia. Y ¿Qué esperar cuando estás esperando? Que reúne a grandes estrellas y que ha hecho reír a los cinemeros. Drama, comedia, acción, animación, todo, todo, todo lo que quieras ver está en cartelera. Revisa los horarios en cinescape.com.p y nos vemos en el cine. Bye, bye.